Ocho países de la Organización de Estados Americanos propusieron un proyecto de resolución que plantea declarar que las elecciones en Nicaragua no fueron libres, ni justas, ni transparentes y no tienen legitimidad democrática. El documento está en la agenda de la Asamblea General de la OEA y es promovido por Canadá, Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, República Dominicana y Uruguay. El tema sobre Nicaragua podría ser analizado la tarde de este jueves o en las sesiones del viernes, día en que concluye la Asamblea de Cancilleres. Luis Almagro, secretario general de la OEA, declaró este miércoles que depende de los países miembros de ese organismo la posible aplicación de la Carta Interamericana Nicaragua, en alusión a la toma de acciones del organismo de cara a la crisis democrática y de derechos humanos que enfrenta el país. El tema de la crisis política en Nicaragua está en la agenda de la organización, dijo Almagro durante la conferencia de prensa previa a la instalación de la Asamblea General de la OEA y agregó que serán los países los que decidirán el nivel de aplicación de la Carta Democrática, pero aclaró que no quiere incidir. El pasado domingo, Daniel Ortega y Rosario Murillo fueron reelegidos en unos comicios calificados de farsa por la oposición nicaragüense y la mayoría de la comunidad internacional. La resolución de la Organización de los Estados Americanos, OEA, sobre la situación de Nicaragua presentada este miércoles tiene altas probabilidades de ser aprobada entre hoy y mañana, estima la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Mi impresión es que podríamos estar a las puertas de una declaración en la que se reconozca que lo que Nicaragua ha hecho violenta los principios de la Carta Democrática y pidiéndole al Consejo Permanente que proceda a lo que en los términos de la Carta se llama una valoración colectiva, lo que quiere decir que ya iniciaríamos el proceso de la aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua, advirtió la exmandataria en el programa esta noche. Chinchilla admite que hasta ahora las respuestas de la OEA han sido tímidas, tardías e ineficaces, pero esta vez cree que podemos estar cerca de alguna resolución con un poco más de contenido y con un poco más de determinación en la Asamblea General de Cancilleres que se está llevando a cabo de manera virtual. A través de un pronunciamiento público, al menos 27 organizaciones sociales y de derechos humanos nicaragüenses demandan a los cancilleres de la Organización de Estados Americanos se declara ilegítima la farsa electoral y se le retire todo apoyo político y económico a la dictadura. El 7 de noviembre, el pueblo nicaragüense habló alto y claro, desconociendo a la dictadura Ortega y Murillo. Expresaron en la carta las organizaciones que incluyen víctimas y sobrevivientes de la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el marco de las protestas antigubernamentales de 2018. En el pronunciamiento también indican que el régimen, violando la Carta democrática interamericana y respetó los derechos humanos y las libertades fundamentales. Además, se aferró al poder contraviniendo el Estado de Derecho e insisten en que ya no hay argumentos para que la OEA en su Asamblea General y la comunidad internacional retrasen la declaración de ilegitimidad de la farsa electoral. Dentro de las organizaciones firmantes se encuentran Acción Penal, Asociación de Familiares de Presos Políticos, Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia, Unión de Presos y Presas Políticos de Nicaragua, entre otras. La unidad de inteligencia de The Economist elevó su previsión de crecimiento de la economía nicaragüense para 2021, del 6% en que la había situado en su informe de octubre pasado, hasta el 8.5% que pronostica en su reporte fechado el 9 de noviembre. La razón para elevar su estimación de crecimiento del PIB real hasta el 8.5% indicado es una contracción secuencial menor de lo esperado en julio, así como revisiones al alza de las cifras de actividad, explica la publicación. Sin embargo, pronostican una desaceleración brusca del crecimiento del 2% en 2022 y 2023, y del 1.7% entre 2024 y 2026, como producto de los cambios en el año base de comparación, así como por las debilidades en el entorno empresarial y el mercado laboral. El pronóstico de noviembre identifica cinco situaciones de riesgo, destacando una fuerte disminución en el financiamiento multilateral, sanciones que paralicen la economía nicaragüense, una aplicación agresiva de impuestos, un aumento del control estatal sobre la economía y la incapacidad del gobierno para reprimir el aumento de la delincuencia. El Ministerio de Salud reporta en el ámbito nacional e internacional dos estadísticas supuestas sobre el avance de la vacunación contra la COVID-19 en Nicaragua. De acuerdo a declaraciones de la vicepresidenta Rosario Murillo, el 52% de la población en Nicaragua ya fue vacunada. Sin embargo, en las estadísticas suministradas de la Organización Panamericana de la Salud, OPS se informa de una cobertura del 7.38% con ambas dosis y del 17.6% con una sola dosis. Los datos divulgados en el ámbito nacional no permiten verificar si el porcentaje de vacunados es real, ya que no detallan el número de primeras y segundas dosis aplicadas, sumado a que los informes sobre la vacunación son publicados de manera irregular. Nicaragua y Haití se sitúan entre los dos países que menos personas completamente vacunadas tienen en el continente, según datos de la OPS. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.